¿Acaso vi la mejor película del año? Creo que acabo de ver la mejor película del año. Y hoy toca el turno de hablar en Recomendaciones, no Sermones, de Barbarian. ¿De qué se trata esta película? Bueno, Barbarian trata sobre cómo detectamos amenazas y reaccionamos ante ellas. Empieza con la historia de una chica que llega a un Airbnb, llega de noche, solo quiere descansar y se lleva la agradable sorpresa de que ya había alguien dentro de ese departamento, al parecer por un manejo muy raro de la aplicación y de las reservaciones. Y a partir de ahí, esta historia nos lleva a lugares cada vez más secretos, más oscuros y más profundos. Vamos a empezar por lo malo. ¿Por qué no debes de ver esta película? Pues bueno, es una película que usa varios clichés, desde la chica en peligro hasta la amenaza en la casa. Esto seguramente ya lo has visto en n cantidad de películas, en maratones de Canal 5, para los sábados en la noche, por ejemplo, y lo vas a ver de nuevo en esta entrega. Otra razón por la cual no deberías de verla es que en esta cinta el director Zack Greger decidió alejarse de fórmulas más satisfactorias para contar una historia. Agarró básicamente libros como Save the Cat, que son así de los más utilizados para saber cómo estructurar un guión cinematográfico. Lo tiró a la basura y dijo, ¿sabes qué? Vamos a irnos con la onda de la improvisación al momento de escribir la historia para que ni yo sepa hacia dónde me va a llevar esto. Y eso se nota muchísimo, sobre todo en el tercer acto. Otra de las razones por las cuales deberías de evitar Barbaria, la cual está disponible en Star Plus, en esta plataforma, pues mira, si quieres una historia predecible, y va relacionado con esto, en la cual tú puedes quedar bien con tu amiga, con tu chica, con tu pareja, y decir, ah, mira, es que esto va a pasar a continuación. Ja, 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 ¿viste? Yo te dije quién iba a ser el villano. Y quieres quedar bien de esta manera para demostrar que eres súper inteligente, esta película te va a hacer quedar mal, honestamente te va a hacer quedar como un idiota si no es que ya habías quedado de esa manera previamente. Y también hay otro pequeño detalle de que debido a esta misma naturaleza, si ya te pusiste a investigar acerca de qué se trata esta película, y híjole mano, pues ya hasta tú te la reuniste para ti mismo. Lo ideal es llegar a verla sin saber prácticamente nada mínimo. Afortunadamente el tráiler no te spoilea nada. Entonces son tres razones por las cuales no debes de ver Barbaria. Vamos a pasar a un lado más positivo, más positivo que las luces que tengo yo de fondo. Y vamos a hablar acerca de lo bueno, porque sí te recomiendo esta película. Y es que en este año arrancamos con tres películas que a muchos nos hicieron recuperar la fe en el cine. Tuvimos RRR, tuvimos Everything Everywhere At Once, y tuvimos Top Gun Maverick. Y yo me atrevo a agregar a Barbarian en esta lista por el manejo tan brillante que tiene. Es una película que se reinventa, y justo cuando crees que ya sabes de qué se trata, órale, te da otra información. Y a mí lo que me encanta es que utiliza una fórmula, por ejemplo, cuando quieres aprender de stand-up y jugar con la improvisación. Hay quienes les presentan una situación y dicen, no, 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 pero a esto yo le voy a hablar de otra cosa. Y deshacen lo que pasó antes. Y no, aquí lo que ocurre con esta historia es que usas una fórmula que es adecuada, precisamente para el stand-up. Y es lo que me acabas de decir, sí, y le voy a agregar otra cosa. Y efectivamente es lo que hace esto. Entonces, cuando te presentan nuevos suplots, nuevos personajes, algo que podría ser como un personaje secundario, otro elemento dentro de la historia, juega con lo que ya te estableció y le agrega y se incorporan con otros detalles. Entonces, eso ayuda a que se vaya reinventando de manera efectiva conforme va avanzando la trama. La película definitivamente usa distintos tropos o clichés, como el planteamiento de la chica final, ¿no? De Final Gear, la cual, como saben, tienes un grupo de personas que se van a una cabaña, sale el asesino serial, los va a ir matando pocos a todos uno a uno, y al final tenemos a la chica. Y hay quienes honestamente creen que esto es victimizar a las mujeres, cuando en realidad este recurso es para elevar, elevar precisamente a la sobreviviente, elevar los valores, elevarla como persona, como personaje. Y en esta película los personajes le ganan a los clichés, que son los villanos más grandes que puede haber en cualquier tipo de narrativa, y se sobreponen a ellos como si fueran villanos de narrativa clásica. Además de esto, pues bueno, como ya mencionaba, la historia se reinventa, es bastante atractiva. Y lo que yo opino, al final de cuentas, sobre esta cinta es que para mí fue una gran sorpresa. Había visto algunas recomendaciones por ahí con amigos como Lonnie Nadler, por ejemplo, un gran escritor de cómics de horror en Estados Unidos, en Canadá, perdón. Y de repente, pues como que uno puede ser un poco escéptico de esto, ¿no? Y luego sale que va a estar disponible en el servicio de Star Plus. Entonces es una película que distribuyó 20th Century, que era antes Fox, y que ahora, pues bueno, es Disney, como que no confío mucho en el tipo de cuestiones que puedan incluir en su catálogo. Y oh, sorpresa, honestamente, qué agradable fue ver esto. Juega con los elementos de nuestra realidad. Entonces sí va a ser una especie de crítica social. Tal vez no a la Jordan Peele, que es muy famoso por hacer este tipo de cuestionamientos, pero sí los incorpora. Entonces el mismo hecho de que Airbnb puede ser un instrumento para que un villano pueda posesionarse y pueda atraer a distintas víctimas precisamente para acabar con ellas de distintas maneras. Y de hecho, esto no pasa en la película, pero nada más por poner un ejemplo, es bastante atractivo. Yo jamás había pensado que una plataforma pudiera ser un villano. Bueno, Twitter actualmente podría estar dentro de esa categoría. Y además, algo que me gusta mucho es que de manera similar a otras películas como Parásitos, nos muestra que hay situaciones muy jodidas en nuestra realidad, que están ahí, que tal vez no queremos ver, no queremos reconocer. Hay personas que se aprovechan de estas circunstancias y justo cuando ves que hay algo que está terrible, que ya tocaste fondo, híjole mano, te puedo mostrar que todavía te puedes ir más abajo, ahora sí que te lleva a profundidades más profundas, válgame la expresión, de la naturaleza humana y ves, híjole, que eso también está presente en nuestra realidad. Definitivamente es una gran recomendación para Barbarian, es una bonita película sobre los valores familiares y en donde hay más incesto que en todas las temporadas de Game of Thrones juntas. Un momento, ¿qué? Gracias. Gracias. Gracias.